Todos los pagos y compras online, los me gusta, las búsquedas de información, los mensajes, tweets, chats, whatsapps, todas las gestiones que hacemos por internet están dejando un rastro que contiene nuestros datos personales. No es un rastro que se desdibuja con el tiempo, es una huella digital que ahí queda, almacenada en grandes silos, en archivos, donde se nos puede identificar. ¿Qué dice ese contrato que firmé cuando hice clic en acepto tras descargar la aplicación gratuita que estoy usando todos los días? Y esa información que aparece en el buscador asociada a mi nombre, ¿la he subido yo? ¿Tiene que estar ahí? ¿Puedo oponerme? ¿Puedo cancelarla? ¿Rectificarla? Nos movemos por la red y, por tanto, dependemos de ella. Hoy centran el debate sobre la privacidad en internet las revelaciones de espionaje masivo, los fallos de seguridad, tener alojados los datos personales en compañías de servicios que no se ciñen a las leyes locales de protección de datos. Son reglas de juego vitales. A mí me sorprende que de los miles de usuarios que hay de Google, millones en todo el mundo y de Facebook, muy poco se cuestionan por qué Google, el buscador, es gratuito, por qué Facebook es gratuito, por qué estos servicios que utilizan tantísimas personas y tienen costes muy elevados de mantenimiento no cuestan nada a los usuarios. Evidentemente, si no te cuesta nada y tú no eres el cliente, a ver si vas a ser tú el producto. Yo creo que lo que está en juego desde el punto de vista de Ciudadano es la gestión que se hace de nuestra propia información y que esa información se utilice para cuestiones adecuadas. Es decir, que utilicen la información para administrarme publicidad de una manera que me resulte menos molesta. Seguramente la gran mayoría de la gente diría, oye, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que intentes darme una publicidad, administrarme la publicidad mejor. Que intentes utilizar esto para saber lo que pienso, para saber si soy peligroso o para saber si tengo posibilidades de convertirme en terrorista, pues hombre, eso es mucho más peligroso. Se regula hacia las empresas, hacia el sector privado y luego nos estamos dando cuenta que quien tiene la oreja también muy grande son los Estados. Con todos los casos que han sucedido desde el caso Prince, que además está saltando todo el espionaje que se ha hecho a los ciudadanos de la Unión Europea, a los ciudadanos de todo el mundo, en el fondo al final, bueno, la información está en Internet, somos nosotros los que estamos dejando y los Estados también la están tratando. Bueno, que se proteja también a los ciudadanos de cómo están tratando en los Estados ese tipo de información. Somos números. O sea, no, ello no quiere decir que a las redes sociales, por ejemplo, a Google, no le interesa si Javier Sempere hace esto o lo otro. Le interesa que este usuario le gusta esto, le gusta este grupo de música, lee estos libros para ofrecerle ese tipo de publicidad. Ahora bien, hay un problema. Hoy en día se utiliza para publicidad, pero esa información está en manos de determinadas empresas que no sabemos qué va a ocurrir en el futuro. En el momento que vayas por el mainstream, es decir, que utilices los ordenadores normales, los sistemas operativos habituales, los smartphones habituales, las redes sociales habituales, no hay privacidad. Todo lo que tú hagas se va a saber, incluso aunque no estés autenticado con tu usuario y tu contraseña. Hay una cosa que llamamos nosotros que es la huella digital digital de tu conexión y es la manera en la que te conectas y con qué dispositivos te conectas. Y eso, las grandes empresas lo capturan para asociarlo a tu identidad digital. Así que en el futuro, aunque tú no hayas dicho que eres tú, ellos van a tener capturada la huella digital de tu conexión y van a saber que eres tú, estés donde estés. No existe la privacidad absoluta, ni siquiera existe el derecho absoluto a la privacidad en las leyes, porque en algún momento va a tener que ceder. Lo que ocurre es que cuando yo cedo parte de mi privacidad o parte de mi información personal o parte de mi intimidad para utilizar un medio de comunicación, quiero saber exactamente cuáles son los límites. Y eso me lo tiene que decir la ley. Los datos de carácter personal van mucho más allá del nombre y los apellidos, porque un dato personal es cualquier tipo de información que directamente nos identifica. Pero también es toda aquella información que sin esfuerzos o plazos desproporcionados podría identificarnos. La lista va creciendo. Nuestras técnicas de registro y tratamiento son cada vez más diversas. No somos conscientes, yo creo, ni nosotros mismos, de las formas en las que el día a día nos hace identificables. Las IPs, que es cuando nos conectamos en el ordenador, ese número que nos da acceso a Internet, es un dato de carácter personal, todo lo que podemos hacer ya por Internet, los rastreos que vamos dejando, de las compras que hacemos, de los me gustas que hemos hecho en unas redes sociales. Los datos genéticos, las huellas en los smartphones para acceder, datos biométricos de la propia persona cuando estamos firmando en tablets, pues que dan incluso el trazo que estamos dando, la profundidad, la velocidad del trazo. Es decir, hay muchísima, muchísima información que yo creo que no somos conscientes de ese rastro que vamos dejando. A lo mejor es identificable por tu paso, por tu forma de caminar. Un teléfono móvil con su acelerómetro puede grabar una serie de pautas que sean relativamente únicas. A lo mejor tú no te has registrado en un sitio, pero el hecho de que ese sitio sepa por analítica en qué tipo de ordenador estás, si tienes activado flash o no lo tienes activado y una serie de datos más, el tamaño de tu pantalla, etcétera, todos esos datos configuran una huella digital, electrónica que puede servir para caracterizarte. El derecho fundamental a la protección de datos está reconocido por el artículo 18 de la Constitución Española, donde se contempla el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y está protegido por la Ley Orgánica de 1999. En España toda persona tiene el derecho a saber quién, para qué, cuándo y por qué se tratan sus datos personales, y a decidir acerca de su uso. Las herramientas para ejercer el control se conocen por las iniciales ARCO, el derecho al acceso, a la rectificación, a la cancelación y a la oposición. Estos dos últimos son los que se aplican cuando se habla en términos generales del derecho al olvido o del derecho al borrado. Derechos que se ponderan con otros fundamentales, como la libertad de expresión o el derecho a la información. No vale simplemente con decir, es que a mí esta información no me gusta, o es que a mí esta información casi preferiría que no saliera. Y ese es un poco el trabajo que aquí en la agencia hacemos cuando nos viene una reclamación. Es una labor de valoración, de ponderación de las circunstancias personales del ciudadano que presenta la reclamación, del tipo de información al que se refiere, de su vigencia, de si es cierta o no, de si la persona tiene una relevancia pública o no. En definitiva, el marco en que se ejerce este derecho al olvido es un marco acotado. En los últimos años ha aumentado el número de ciudadanos que se acercan a la Agencia Española de Protección de Datos para reclamar sus derechos frente a los buscadores de Internet. Han puesto su nombre en Google y entre los resultados aparece información que entienden que atenta contra su intimidad o su honor. Digamos que esa difusión universal y accesibilidad universal que ofrece Internet gracias a los motores de búsqueda es justamente donde reside un poco la clave del problema con el que los ciudadanos y nosotros nos enfrentamos. Y es que el ciudadano en un momento determinado ve que informaciones suyas de un pasado más o menos remoto, informaciones no confirmadas, informaciones no reales o falsas, informaciones que surgieron en un contexto muy limitado y que se han expandido, reaparecen, se asocian con todas las demás informaciones sobre su vida y le pueden causar perjuicios, en algunos casos muy, muy sellos. La agencia ha resuelto dar amparo a cerca de 200 casos que considera fundados y ha pedido a Google que retire de su índice los enlaces para evitar el acceso universal. Sin embargo, Google ha estado recurriendo sistemáticamente las resoluciones de la agencia ante la Audiencia Nacional. Y ésta, antes de celebrar juicio, ha trasladado la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que aclare cómo debe interpretarse la Directiva de Protección de Datos en relación con los recursos que interpone Google. La Audiencia Nacional ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre el derecho al olvido en Internet, que decida si un particular tiene derecho a reclamar que se suprima y bloquee la información que sobre él facilitan los buscadores de Internet y que pueden ser localizadas a lo largo de toda la vida. La Audiencia Nacional ha enviado el llamado caso Google y pregunta si debe aplicar la normativa comunitaria y española o bien los afectados deben acudir a los tribunales de California donde está la sede de Google. Es la primera vez que este asunto llega a la justicia europea. El caso de referencia sobre el que se pregunta el Tribunal Europeo es el de Mario Costejá, un perito calígrafo que vive y trabaja en Acoruña. Al poner su nombre en Google sale un enlace que contiene el anuncio de la subasta por impago de un inmueble que Mario tuvo en propiedad con su ex mujer. El anuncio lo publicó en papel La Vanguardia en 1998, pero ahora está disponible en la hemeroteca digital. Ahora ya para todo el mundo, soy deudor y casado. Y no soy ni deudor ni casado. Pero bueno, tengo que ir dando explicaciones. Oye, ¿y tú debes? No, yo no debo. Yo era copropietario. Y no, pues yo, mira, me separé. Era una gran persona. Pero bueno, por circunstancias de la vida nos separamos. Pero bueno, mi mujer es una gran persona. Y bueno, pues llego a ese punto. Pero tengo que dar explicaciones. Mario no quiere que el embargo quede asociado a su nombre de por vida como un hecho relevante. Para él, el asunto ya quedó resuelto hace años. Mientras los tribunales deciden si procede a retirar el enlace que aparece en las búsquedas por internet, él sigue recordando en cada entrevista que ha concedido a los medios que ese dato, ligado hoy a su identidad digital, está dañando su reputación. Yo era consultor de gestión de empresas en esta época de mi vida. Bueno, también era y siempre he sido lo que es perito calígrafo, pero compaginaba con consultoría. ¿Cómo un consultor de gestión de empresa va a arreglar una empresa teniendo un problema de embargo? A medida que el caso de Mario Costeja ha ido ganando notoriedad, los buscadores ahora relacionan su nombre con múltiples enlaces a webs, blogs y diferentes sitios, donde consta el embargo por impago, pero también queda reflejada su reclamación. Si pongo Mario Costeja a secas, pues sale el país, todas las entrevistas que he podido hacer, porque es el único lobby que puedo hacer. Y si pones Mario Costeja González, en segundo plano sale el famoso embargo, la famosa noticia. O sea, no hay manera de que baje. No hay manera, la tienen ahí bien puestecita. Las sugerencias, esto lo hace Google, esto ya no es indexar. Ahora ha puesto Mario Costeja, embargo, y Mario Costeja a la vanguardia. Otra lucha nueva. Volveré a luchar para que esas sugerencias las quiten, porque mi hijo se llama Mario Costeja. Y Mario Costeja es mi padre también y vive. Bueno, o sea, los Costeja somos embargo. Nos han cambiado el apellido. Lo que hemos conseguido nosotros con este caso es que, por lo menos, se planteen ciertas cosas que no estaban recogidas en ninguna ley, que no estaba claro cuál era su aplicación en Europa, en concreto. Una vez esto esté resuelto, ya sabremos contra quién podemos reclamar y contra quién no. Y esto será mucho más fácil para el usuario, porque da una seguridad jurídica mucho mayor. No simplemente pegar palos de ciego intentando reclamar a unos o a otros y que todos evadan responsabilidades, sino que, a partir de ahora, esperemos que ya sí que esté claro quién es el responsable principal y cuál es la manera de ejercitar esos derechos ante ellos. Desde que La Vanguardia digitalizó su hemeroteca, Mario Costeja y Ramón San Pedro comparten el mismo enlace. Junto al anuncio de la subasta hay una información en torno a la eutanasia sobre el suicidio de San Pedro, el primer español que reclamó ante los tribunales su derecho a una muerte digna. El principal problema aquí está en que es una publicación escaneada de un periódico en papel. Digamos que es una forma muy rudimentaria el llevar toda la información sin separar cada noticia, sin entender si un hecho sigue siendo noticiable o no. O sea, habría que, digamos, no mantener las noticias de una manera estática como están ahora conceptuadas, sino que simplemente se van subiendo y esto queda igual como una hemeroteca pero online, sino hacer un tratamiento por separado de cada noticia y resolver cuál debe seguir publicada y cuál no y en qué condiciones. Desde que la prensa y también los boletines oficiales han convertido su pasado de papel a formato digital, hay un montón de información personal que los buscadores han puesto ahora a un clic de cualquiera y a la que quizá cabría aplicar un derecho a la privacidad. Yo creo que lo que se necesita es que los gestores, o sea, se sienten en el caso de los boletines y decidan cambiar el sistema actual. Incluso una cosa que se podía realizar y que es bien sencilla es mandar el acto administrativo a publicar y incluyendo una fecha a partir del cual el boletín oficial correspondiente introduzca la herramienta tecnológica que sea necesaria para que los buscadores no indesen esa información. Según el abogado Samuel Parra, salir del índice de los buscadores no resulta una tarea fácil y pone de ejemplo lo que le sucede con algunos de sus clientes. Al poner el nombre y apellidos de su cliente en el buscador, sigue apareciendo en los resultados una noticia publicada en 2004. Sin embargo, el nombre que el buscador asocia a esta publicación ya no figura en el texto. Fue retirado en enero de 2013 y sustituido por las iniciales. Tú puedes conseguir que elimine la fuente original tu nombre. Puedes conseguir que la agencia española te dé una tutela estimatoria frente al buscador Google para que deje de indexar tus datos. Y a pesar de eso, tú tienes que seguir viendo, tienes que seguir soportando que al buscar tu nombre en Google se siga vinculando esa búsqueda con una noticia en la que ni apareces ya, porque se borró la información. La única explicación metafísica que se nos ocurre es que Google tenga memoria, tenga recuerdo y sepa que en su día eso existía ahí y aunque ya no está, pues lo sigo vinculando. Pero otra explicación técnica es injustificable. Este programa se ha puesto en contacto con Google para solicitar una entrevista con su representante en España. Pero la petición ha sido denegada. Tecnológica Tecnológica Otra fuente de conflicto son las noticias falsas que traen al presente los buscadores. Es lo que le sucede a la ex-himnasta Marta Bobo. Cuando participó en los Juegos Olímpicos de 1984, el diario El País publicó que padecía anorexia. Tras digitalizar su hemeroteca, los buscadores encuentran el nombre de Marta Bobo en la noticia y esta aparece entre los primeros resultados. Desde aquella publicación ha tenido que ir dando explicaciones en los medios. A mí se me identificó con anorexia nerviosa, pero yo nunca la padecí. Quizás el estilo de vida al que estuve sometida durante seis años, entrenando prácticamente todos los días, incluso el año anterior a la Olimpiada, siete o ocho horas diarias, un régimen estricto de convivencia en cuanto a horas de descanso, en cuanto a régimen de comidas, en cuanto a visitar a tu familia, días libres, etc. Y una carga muy intensa de entrenamiento, lógicamente, hacen que una persona pierda peso. Y más que perder peso, lo que hacíamos era prepararnos al 100% para ir a esos Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Es falso. Yo no he tenido, no tuve anorexia nerviosa. No tenía anorexia nerviosa. Marta hoy es profesora de Educación Física en la Universidad de Acoruña. En 2011, ella y su marido decidieron recurrir al Defensor del Lector del País, en ese momento Milagros Pérez Oliva, para dejar constancia del perjuicio que causó entonces la publicación en papel y que sigue causando ahora, indexada y asociada a su identidad digital. Bueno, mi pareja, Alberto, y yo nos ponemos en contacto con Milagros y le comentamos el tema. Pero claro, ella en ese momento, su preocupación es un poco el litigio que puede haber entre lo que son prensa escrita o diferentes medios con buscadores, que es un poco ahí donde, porque están tirándose un poco la piedra unos a otros, no, la culpa es del buscador y entonces no, la culpa es de la prensa por haberlo publicado en prensa. Dicen que la hemeroteca no lo modifico, no lo cambio, porque es histórico. El buscador dice, yo recojo datos y salen ahí tal cual los tienes. Lo que sea falso es problema tuyo, nosotros lo vamos a subir. Claro, empezamos con todo este debate, que lo conocen bien los profesionales, y aquí son debates y problemas entre grandes empresas que mueven muchos recursos y qué hace una persona ante esta situación. Bien, Milagros me escucha y utiliza un poco mi caso para hablar de este problema. En el artículo, la defensora de El País apunta que deberían tomarse medidas de autorregulación. Por ejemplo, habilitar un espacio en la edición digital para que la persona afectada pueda publicar una nota que quedaría indexada y permitiría que cuando alguien buscase el nombre de esa persona, apareciera junto a la información. Tal y como apostilla al final, el derecho al olvido es un gran desafío para los medios. Si mi vida estuviese ahora dependiendo de esto, a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel profesional, a nivel familiar, y me hubiese muy afectada, estaría totalmente indefensa, porque o tengo mucho dinero para poder luchar contra el bufet de abogados que pueda tener Google o uno de los grandes buscadores, y tengo mucho dinero para poder luchar contra el gran bufet de abogados que pueda tener el país, o si no, yo no puedo resolver este tema. Los buscadores lo han sacado a la luz, y cualquiera lo puede ver en cualquier momento, y mi intención participando en este programa no es sacarlo de nuevo a la luz, sino que es hacer ver un poco a todo el mundo el hecho de que cualquiera, en cualquier momento, puede verse en esta situación. Ya no hace falta que seas famoso ni un gran deportista, sino una persona de la calle. Por lo tanto, a veces es como, es una tristeza decirlo, pero es casi como una resignación. Las noticias que sean obsoletas y que hayan perdido la frescura, que de hecho en los tiempos que corren es algo que ocurre con mucha rapidez, esas noticias deberían pasar a un estado en el cual se debería mantener en la hemeroteca, porque existe ese derecho a informar y a recibir información, pero en la hemeroteca del periódico, no en Internet. Es decir, un acceso restringido de forma libre por los usuarios, pero que no accedan a los buscadores, porque el principal problema aquí aparece en los buscadores. Si alguien quiere buscar información sobre una persona que aparece en los medios, debe tener ese derecho a acudir a la hemeroteca del periódico y buscarlo, no acudir a Google y buscarlo, que es lo que sucede ahora mismo. Esa es la solución, bajo mi punto de vista, la más eficaz. Como digo, concilia el derecho a informar con el derecho a la privacidad o la protección de datos de las personas. La Agencia Española fue anfitriona en 2009 de la Conferencia Internacional para lograr el compromiso de estándares internacionales en cuanto a la protección de los datos y la privacidad. Pero la realidad es que las leyes siguen siendo de ámbito local. Internet no conoce fronteras y va a toda velocidad, sin duda más rápido que las leyes. La Directiva Europea de Protección de Datos es de 1995, fecha en que los teléfonos solo servían para llamar. Hoy tenemos smartphones, buscadores, redes sociales y nubes donde alojamos información vital. Las encuestas dicen que más de un 70% de los europeos está preocupado porque siente que ha perdido el control sobre sus datos. Europa está en pleno debate sobre el nuevo reglamento que pone al día la Directiva y armoniza las reglas de juego para todos sus países miembros. Entre las novedades, destaca que las compañías que operen en Europa deberán respetar las leyes locales, se tendrá en cuenta un derecho al borrado, es decir, a la cancelación y oposición de datos personales, y se potenciará la privacidad por defecto o desde el diseño. El trámite para la reforma de la Directiva de Protección de Datos ha llegado a acumular casi 3.000 enmiendas. Hay muchos intereses en juego, especialmente entre las grandes empresas norteamericanas. Pero la comisaria Reding se muestra dispuesta a conseguir los cambios antes de que acabe su legislatura. Antes de que termine la legislatura, eso quiere decir antes de Pascua, el Parlamento Europeo y el Consejo conseguirán una ley común. Ya ven que hay partidos políticos diferentes en el Parlamento y que aún así han conseguido superar las diferencias para centrarse en las líneas maestras. Y la línea maestra principal es que queremos un continente unido con una única ley de protección de datos. Y todas las compañías que operan en este continente deben obedecer esta ley, independientemente de la nacionalidad de la compañía en cuestión. Y cada ciudadano tiene derecho a que sus datos personales estén protegidos. Eso es lo que queremos y eso es lo que debemos conseguir. Es necesario que todas aquellas compañías que están fuera de la Unión Europea pero que vienen a dar servicios a ciudadanos comunitarios cumplan con las mismas reglas que tenemos nosotros. Eso generará mucha más seguridad jurídica a los usuarios. Cuando alguien se baja una aplicación de interés, no sabe si es española, si es americana, japonesa, china, australiana, únicamente la quiere utilizar. Por lo tanto, es necesario que la ley le proteja también. Por lo tanto, es necesario que si el proveedor de servicios que le da el servicio tenga que cumplir con la misma normativa que cumplen las compañías europeas. Para una red social como Twenty, que tiene que atenerse a las leyes españolas, puesto que su sede está en España, la reforma de la directiva es una buena noticia. Su modelo de negocio, desde el origen y por defecto, no cede los datos a terceros, ni son indexados por los buscadores. Muchos adolescentes que usan Twenty se ven así protegidos. El usuario, al momento de registrarse en nuestro servicio, nos facilita una serie de datos de carácter personal. Nosotros le informamos, conforme a la ley, de cuál es la finalidad de ese tratamiento de datos de carácter personal. Y en cualquier momento, el usuario puede cancelar, acceder, rectificar o cancelar esos datos de carácter personal. Le informamos que podría recibir una serie de publicidad en base a esos parámetros que nos ha facilitado, pero que en cualquier momento el usuario puede llevarse esos datos, cancelar esos datos y dejar de que estén disponibles en la plataforma. Si cada persona que considera que su privacidad no está protegida en una red social como Facebook, eliminara su perfil, probablemente Facebook cambiaría eso. De hecho, lo ha hecho. Ha cambiado de la privacidad cero, ha pasado a la privacidad por defecto. Tiene unas pestañas relativamente asequibles para un usuario medio de internet, en las que puede ir configurando si quiere bloquear a un usuario, si quiere abrir a sus amigos solo o a los amigos de los amigos. Tiene muchas pestañas relativamente sencillas de visualizar. Ahora bien, ¿podría ser más sencillo? Por supuesto. Se pretende caminar actualmente hacia una privacidad en el diseño, porque se ha entendido, y así es correcto, que es como deberían configurarse las plataformas. Yo quiero insistir en el asunto de que eso como plano teórico es maravilloso, es fabuloso, pero en el plano práctico no funciona así. Es decir, un ejemplo muy claro lo tenemos, por ejemplo, en Google. Google hace poco, hace unos días, unas semanas, anunció en su buscador que ya va a modificar sus políticas, de forma que ahora los usuarios de su red social, Google Plus, se tenían colocada información personal, como su foto de perfil, por ejemplo, si va a poder utilizar esa información para anuncios de la propia Google. Dice a Google, bueno, si no quieres que esto sea así, tienes una casilla en tu perfil que puedes indicar que no quieres. El problema es que esa casilla viene marcada por defecto. Entonces, todos por defecto hemos consentido a que esto sea así. Y tenemos que hacer el esfuerzo de indicarle a Google que no quiero que sea así. Lo cual requiere entrar en tu perfil, a tu panel de configuración y desmarcar la casilla que Google marcó por mí. Esto es precisamente lo contrario a la privacidad en el diseño. Tendría que haber sido una casilla desmarcada. Y si el usuario quiere efectivamente consentir ese tratamiento, pues la marca. Videocurrículum Carlos Muñoz. Acción. Soy Carlos Muñoz, comunicador audiovisual. Toma dos. Y me necesitas. Buena, buena, buena. Necesito una imagen para empezar. A ver. Esta no está mal. Simboliza cómo me siento, pero... Mira, mejor no. Currículum visual. Mi currículum visual. Hola, mi nombre es Lola Jiménez Dominguez. Soy de Córdoba, de un pueblecito llamado Montalbán. Pero actualmente vivo en Granada, donde estudio cuarto curso de la licenciatura de psicología. Tengo mi ESO, mi bachillerato de ciencias, mi primero de lingüística, que te vayas pa' pensar. So that's me. Mark Yroost, half English, half French, born and raised in Fondo de France. Hola, muy buenas tardes. No vengo a perdieros. Solo voy a cantar mi currículum. Licenciado en periodismo, y un diploma de posgrado. Me he traído aquí doblado, por si usted lo quiere ver. Hola, soy Carlos López, técnico en sistemas microinformáticos y redes, y estoy buscando un trabajo donde poner en práctica todos mis conocimientos. Cuidar la reputación digital teniendo en cuenta que no estar es malo. Si tú en tu currículum dices que eres experto en realización televisiva, tiene que aparecer tu nombre vinculado a las palabras realización televisiva en una búsqueda. Si no, es que no eres tan experto. No has dicho nada relevante, no estás vinculado realmente a ese campo, digamos. ¿Cuál es el problema? Que hasta ahora mucha gente decía, no, yo lo que quiero ser es muy discretito. El pensamiento tradicional de yo quiero ser muy discreto no funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer es una gestión proactiva de nuestra imagen. Hace muchos años cuando las comunicaciones por tierra no eran sencillas, nos preocupaba la reputación en nuestro entorno, en nuestro pueblo, porque tú antes para irte a trabajar a otro sitio, para irte, era muy difícil porque todo el mundo te iba a conocer. Ahora, nos tenemos que preocupar a nivel mundial. Porque te vayas donde te vayas, tu información puede aparecer y te la pueden rastrear. Pero claro, está la parte mala que es la que estamos comentando y la parte buena. Si nuestra reputación online, si hemos cuidado de sobra esa imagen en la red y arroja datos buenos para nosotros, realmente destruir luego esa reputación va a ser complicado. Pero a veces, cuidar la identidad digital es casi imposible si somos víctimas de un acosador. La adolescente canadiense Amanda Todd contó su ciberacoso en la red antes de quitarse la vida. La fotografía de sus senos desnudos confiada a un extraño que después la hizo pública, destrozó su reputación. Esta chica hizo un vídeo contando lo que le había pasado, un vídeo muy gráfico, muy descriptivo. Eso es lo que ha dado la vuelta al mundo. La gente, al entender que se pueden exponer a un caso de acoso como el que esta chica vivió, son más prudentes. Eso es lo que ella ha conseguido. Nos ha dicho a todos ser más prudentes, mirad lo que me ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno ante una situación así? enfocar y estudiar y preparar a su administración pública para que informe en los colegios, en los casos de menores de edad y para que explique a los chicos que son potencialmente víctimas de acoso e informar a los acosadores que eso tiene responsabilidades, que eso no se va a quedar en el aire. En Internet, yo creo que el gran problema es que, como no se percibe de forma directa el daño que se causa, yo creo que no nos podemos compadecer. Si no padecemos con, no vamos a parar ese acoso. Yo creo que eso es algo que hay que trabajar mucho respecto de la empatía de las personas que son hostigadas en la red. Pantallas Amigas es una iniciativa que promueve el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías entre la infancia y la adolescencia. Organiza charlas informativas en España y Latinoamérica. ¿Ah? 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 ¿Para qué sirve la webcam? Normalmente la gente suele responder para ver, ¿no? Para ver a la otra persona. Eso es lo que más o menos tengo yo en la cabeza, ¿no? Me compro la webcam y puedo ver a mis amigos. Pero en realidad la webcam no me permite ver a nadie. A nadie. La webcam sirve para ser vistos. ¿Cuántas fotos tenéis que salen personas que no sois vosotros? ¿No? Y a las que no les habéis pedido consentimiento. ¿Vas a subir esa foto a internet? Claro. ¿Te has preguntado si a los otros que aparecen en la foto les apetece que esa imagen esté colgada por ahí? ¿Cuántas fotos tenéis? ¿Quién tiene más de 100? ¿Quién tiene más de 200? ¿Quién tiene más de 500? ¿Quién tiene más de 1.000? ¿Cuántos amigos tienes en FaceTime? 175. Pero, ¿de verdad conoces a toda esa gente de tu lista de contactos? ¿Son de FIAR? Bueno, no conozco a todos. Algunos son buenos amigos, otros conocidos, pero más o menos son gente que controlo. ¿Y si esos amigos comparten tu fotografía con otra gente? Si te sacas una foto, será para enseñarla, ¿no? Por ejemplo, puedes tener 2.000, 3.000 fotos, pero si son fotos normales, no tienes nada que preocuparte. Si no sabes nada haciendo nada malo, ¿por qué te tienes que preocupar por eso? A ver, te quedas un poco con la preocupación de quién las ve, pero también has sido tú que has decidido qué fotos subí, entonces. Yo creo que si tú tienes la conciencia tranquila de no haber subido fotos que te puedan comprometer en tu anti, no tienes por nada que preocuparte. Nuestra foto es un dato privado y encima es el dato privado más importante, el más, porque permite identificarnos al momento. Si yo salgo, estáis vosotros ahí, os estáis sacando una foto y yo salgo detrás, imagín, yo que sé, así, bebiendo, yo que sé, haciendo lo que sea que no quiero que nadie vea y la ponéis en internet, eso me está perjudicando a mí. En general, tenéis que pensar siempre que detrás de todo esto siempre hay empresas, o sea, por algún lado ganan dinero. Yo me descargo la aplicación, me la han dado gratis, ¿con qué están traficando? Dinero. Que ponen publicidad de cualquier cosa y como es gratis lo ve todo el mundo. Con nuestros datos. Porque saben más información de la gente y así. La cuestión no es no utilizar internet, no utilizar las redes, no utilizar tal y cual. Empezar a pensar qué es lo que se está quedando por ahí, vuestro. Los adultos, padres, madres, educadores, no estamos todavía capacitados para acompañarles de forma de vida en este entorno, precisamente porque es demasiado cambiante, demasiado diverso. Sí que podemos estar ya suficientemente sensibilizados, incluso preocupados, pero yo creo que falta que nos ocupemos más y nos preocupemos menos. Y uno de nuestros retos es tan sencillo como que se sienten por primera vez delante de una pantalla juntos. Eso ya en sí es un objetivo. Y yo creo que muchos padres y madres se sorprenderían si se abrieran un poco a sus hijos y les piden que les enseñen a hacer determinadas cosas. Yo creo que es un buen ejercicio que la gente no lo hace y que no lo prueba y que puede dar sorpresas y resultados muy positivos. Desde Pantallas Amigas aprendemos bastante porque esto va tan rápido que siempre que nos enfrentamos a un grupo de padres y madres pues nos encontramos con nueva casuística o nuevas preocupaciones. ¿Quiénes tienen un hijo con smartphone en la edad de primaria? Vale. Dentro de cinco años todos los niños de diez años van a tener un smartphone por lo menos. Hoy en día en la calle en Bilbao hombre si vas a un pueblo remoto no pero en Bilbao vamos en los bares en McDonald's en McDonald's los niños se comen una hamburguesa y tienen ahí un cartel wifi gratis. Es que no tiene necesidad de tener un móvil sí pero para qué le ponemos la conexión a internet es culpa nuestra es que yo mi hijo tiene un smartphone pues no pues culpa tuya no le compres si solo tiene 11 años ¿para qué necesita un pedazo móvil? Hay que tener en cuenta que le estamos dando un coche que corre mucho a un chaval que apenas ha dado dos clases prácticas como lo regala Ferrari toma coche ¿no? Como todo el mundo más o menos bueno pues sí pero más o menos el chaval ya se apaña bueno ya pero tú estás permitiendo que conduzca ese Ferrari ¿te parece que es proporcional? Fijaros lo que llevamos en el móvil llevamos en el móvil igual los chavales menos pero las personas adultas llevamos cosas importantísimas privadas y de todo tipo y sin embargo estamos instalando aplicaciones que sin saberlo posiblemente porque le hemos dado sí, sí, sí le estamos dando permiso a acceder a un montón de datos a nuestra agenda a nuestra localización en el móvil tenemos mucha información concentrada y cargamos aplicaciones que están especializadas en ser gratis y funcionar bien para analizarte todo lo que tienes y los chavales entonces yo creo que tener un smartphone requiere una reflexión importante porque te da acceso a todo eso a lo que ya era internet absolutamente más a un canal entre comillas oculto sin falta siquiera de conexión de datos que es Whatsapp vía wifi llevo como dos semanas recibiendo por ejemplo que me quieren vender un seguro o me quieren vender algo de gente que no conozco pero me llega por vía Whatsapp ¿y eso? claro llévate llega Whatsapp porque alguien tiene tu teléfono ¿eso qué es? ¿marketing? ¿ahora empiezan a vender y atacar todo vía Whatsapp o...? tienen tu número de móvil de alguna manera lo han conseguido y te están mandando publicidad vía Whatsapp porque solo necesitan tu número de móvil por eso mismo a vuestros hijos les puede llegar cualquier cosa de alguien que simplemente haya conseguido su número de teléfono ¿vale? sin que os enteréis y en cualquier momento os cuento un caso esta era una chavala de Madrid universitaria pues se había medio enrollado con alguien en una red social se dieron los teléfonos el tema siguió por Whatsapp no se vieron nunca y en algún momento yo no sé si el chico lo hizo antes o simplemente ya lo hizo en un momento determinado le mandó imágenes íntimas y luego se empezó a cuestionar porque el chico no quería quedar con ella y teóricamente vivían cerca se empezó a cuestionar que quién sería ese chico y sus amigas le decían bueno y ese tío quién es que no quiere quedar contigo y entonces se dio cuenta que había sido víctima de un engaño pero no podía denunciar nada porque no le consta que hubiera amenazas ni chantaje de publicar las fotos no le consta que hayan sido publicadas y tampoco fueron robadas ella las dio voluntariamente por lo tanto no tenía nada que denunciar una chavala estamos hablando con cierto nivel socioeconómico vamos a decir y cultural cayó en esa trampa tonta sin apenas darse cuenta ¿no? su equivocación no fue tener facebook ni twitter ni whatsapp ni la pareció su equivocación fue confiar en un desconocido y eso es lo que tienes que enseñar a tu hijo de 8 años de 10 de 15 o de 25 esa es la lección que tiene que llevar aprendida igual que no si un señor le habla por la calle le da calamelo lo que tienes que enseñar es que no los coja si un tío de facebook te dice que voy a ser tu amiguito y te voy a regalar un perrito pues tampoco te lo tienes que creer el problema no es por qué vías se está transmitiendo el problema es que tú lo que le tienes que enseñar es eso sea por internet sea por la calle o sea porque entonces tampoco le dejas salir a la calle nunca tienen que aprender yo entiendo a dar valor a la privacidad a la suya y a la de otras personas tendréis tapados todo la webcam ¿no? eso es de primero de eso es de primero de pantallas amigas tapar la webcam porque en cualquier momento podemos tener un bicho que nos esté grabando un bicho quiero decir un programa que nos activa la webcam incluso nos apaga la luz que es la que nos avisa que está encendida y que está grabando y transmitiendo lo que la webcam está enfocando la webcam siempre hay que tenerla tapada y aún así hay chavales y chavalas que hacen shows a través de la webcam sin ser conscientes de que al otro lado hay alguien que lo está viendo pero que además lo está grabando y que luego te va a chantajear la mayor amenaza para la seguridad de nuestra información de nuestros datos personales somos nosotros mismos es decir muchas veces es el propio usuario el que por descuido por dejadez por ignorancia o por no comprender el funcionamiento de determinados programas libera demasiada información personal y pone sus datos a disposición de los demás y en cierta manera se pone a ese mismo riesgo cada servicio que se ofrece en internet entre los cuales están las redes sociales dispone unas condiciones de uso y unos acuerdos de privacidad por lo más general eso debería ser lo primero que cada usuario lee por desgracia la realidad dice todo lo contrario no leemos esas condiciones de uso ni esos acuerdos de privacidad con lo cual realmente no sabemos qué pasa con esta información no sabemos qué datos podemos o no podemos facilitar y lo que es más importante no sabemos quién está recabando los datos y qué está haciendo con ellos la privacidad la privacidad y la seguridad necesariamente van de la mano en internet en la universidad europea de madrid se celebra una sesión sobre ciber amenazas y ciberdefensa entre los expertos además de miembros de la policía y la guardia civil interviene chema alonso un especialista en encontrar dónde y cómo fallan los sistemas en internet hay un montón de gente mala que está aprovechándose de los datos de ciudadanos normales que no están tomando las precauciones adecuadas para cometer delitos aquí en España por ejemplo tenemos una legislación que obliga a identificarse cuando tú vas a comprar un teléfono móvil después de los atentados que tuvimos en Madrid el 11 de marzo y tenemos una legislación que cuando tú sacas una cuenta bancaria pues tienes que entregar una determinada documentación cuando un criminal o alguien con malas intenciones desea saltarse esa protección pues va a hacer algo tan sencillo como comprar una identidad falsa en internet y esas identidades falsas en internet se construyen a base de datos de verdad hemos tenido casos de gente que por descuido ha compartido su documento nacional de identidad por la red emule y a partir de ese momento le han abierto créditos le han pedido cuentas bancarias en las que han hecho transferencias de dinero procedente del cibercrimen etcétera ahí tenemos otro escaneado aquí tenemos el DNI de Ana DNI de Mayra el DNI con los nombres y apellidos etcétera vale ya estamos bueno pues ahí está el DNI de una persona con todos sus datos un DNI de Barcelona donde vive y el DNI está totalmente en cursa porque caduca en junio del 2023 es decir de una manera tan sencilla es fácil conseguir documentación de personas en internet el dato que puede hacer que nuestro sistema informático caiga puede estar escondido en cualquier rincón porque parte de la seguridad de nuestros sistemas recae en los usuarios había puesto Oscar el vídeo donde le daban un pendrive al usuario al final muchísima de la información crítica de nuestros usuarios está en los ordenadores personales en los smartphones que tiene personales en las cuentas de usuario que están desperdigadas por todo el mundo a día de hoy las prácticamente el 90% de las transacciones que puede hacer un usuario sea bien comerciales o trámites con administración se hacen a través de internet y la gran laguna que tiene internet que en todos estos años no hemos conseguido paliar es el problema de identificación de los usuarios prácticamente no hay sistemas que permitan una identificación fiable de los usuarios quizás en España estamos muy avanzados en este tema porque disponemos del DNI electrónico con sus certificados etcétera pero el mundo no funciona con DNI electrónico entonces al final esa identificación de un usuario se basa en un usuario y una contraseña o en un acceso a través de un código que se genera aleatoriamente con lo cual es muy complicado saber quién es y esa dificultad para identificar al usuario es lo que provoca que sea mucho más sencillo suplante a una persona por ejemplo para registrarse en cualquier plataforma en una red social en la mayoría de las ocasiones lo único que se pide es un correo electrónico el fallo de seguridad también nos puede venir desde el pasado y que un fallo que se cometió cinco años atrás nos afecte a día de hoy porque internet es muy fácil subir cosas nuevas pero es prácticamente imposible borrar algo que una vez se subía a internet esto lo sabéis ¿no? hay muchas empresas cuyo negocio está siendo lo que se llama el archiving es decir únicamente copiar datos públicos y almacenarlos por si en el futuro tienen algún valor de tal manera que estas empresas copian los datos mañana los datos son eliminados de su fuente original y sin embargo ellos siguen poseyéndolos y cobran valor y relevancia y esto estamos viendo que lo están haciendo muchas empresas vamos a ver un ejemplo con la casa real en este caso podemos ver la página web tal y como se se está publicando el 29 de octubre si queremos mirar que es lo que se ha pedido quitar de los buscadores con el fichero robots.txt podremos descubrir que hay una url dentro de la dirección ex familia real barra urdangarín que se ha pedido eliminar haciendo una sencilla consulta en el buscador como casa real punto es y pidiendo las urls de esas direcciones vemos que aparece únicamente una pero sin embargo tenemos la opción de repetir la búsqueda y ver los resultados que se han omitido si echamos un ojo ahí vemos que aparece una lista con direcciones que ya no están indexadas como se puede ver no se puede ver el contenido pero sigue apareciendo la dirección de internet si entramos a una de ellas vemos que ha sido eliminada directamente del servidor web de la casa real pero este no es el único sitio donde se copia un contenido en internet así que basta con copiar esta dirección y utilizar un servicio de archivado de de páginas web como este que tenemos aquí que es archive.rg pegamos la dirección que hemos copiado y vemos si ha hecho en algún momento del tiempo una copia como podéis ver aquí se dice que esta copia se hizo el 13 de octubre y si vamos al 13 de octubre por ejemplo pues nos vamos a encontrar con que ya no está dentro de la página web original ya no está dentro de casa real pero está copiado en otro buscador de internet la página completa que estaba publicada en la web de casa real ya está pero esto sucede con todo sucede con estos vídeos de carácter sexual que se publican sin consentimiento de las partes afectadas sucede con las páginas de descarga de contenido ilegal sucede con las páginas de descargas de material de abuso sexual infantil prácticamente con todo es muy complicado eliminar contenidos de internet porque como decía se puede eliminar de un sitio se puede eliminar temporalmente pero no estamos exentos de que tarde o temprano ese contenido vuelva a aparecer cuando hablamos del derecho al olvido o a borrar los datos de una determinada persona dentro de por ejemplo una red social estaríamos hablando de que debería ser borrado de todos los lugares donde está almacenado el número de copias de seguridad que se hacen es brutal y no solo eso sino que por los términos de servicio empresas como facebook están entregando parte de los datos personales a empresas terceras que están copiando y haciendo uso de ellos sin ir más lejos los famosos juegos de las redes sociales así que técnicamente para una una red social o una empresa tecnológica que le obliguen a borrar todos los datos de una determinada persona es prácticamente imposible yo tengo mi teoría que dentro de 150 años cuando aparezca una ley que diga oye que hacemos con todos los datos de nuestros bisabuelos y dirán yo creo que es un avance para la sociedad que se puedan estudiar entonces harán públicos todas nuestras conversaciones del facebook nuestros correos y tal para darse cuenta por qué la humanidad fue al fracaso las estadísticas nos dicen que ya hay unos 6 millones de españoles que viven conectados a la red las 24 horas y que los que se conectan a diario alcanza ya a la mitad de la población cada vez más nuestra conexión se establece a través de dispositivos móviles se calcula que hoy hay unos 2.400 millones de usuarios en internet en poco más de una década ya tenemos un 34% de la población mundial conectada en norteamérica oceanía y europa el uso de internet empieza a ser generalizado facebook ya ha conseguido superar los mil millones de usuarios después de china y la india visto de otra forma sería el tercer mayor país del mundo por habitantes ahora mismo lo primero que tiene que tener todo el mundo claro es que los datos son dinero y muchos datos significan mucho dinero es por eso que muchísimas empresas en internet están ofreciendo servicios totalmente gratuito y lo único que están haciendo es recogiendo datos datos que a veces son personales como la gente entiende que son los datos personales es decir nombre apellidos el número de teléfono la dirección de correo electrónico etcétera y otros datos que la gente no asume que son tan personales pero que igualmente lo son como qué sistema operativo utilizo para conectarme si utilizo una determinada herramienta de software para leer el correo electrónico u utilizo otra si me conecto a una determinada página web o me conecto a otra página toda esa información hoy en día se está recolectando en internet y se está almacenando en grandes silos de información el nuevo modelo de negocio se conoce por big data datos masivos que las empresas y las administraciones ya ven como el gran tesoro del siglo XXI todo ese gran volumen de información una vez procesado sirve para extraer patrones para ganar eficiencia en el proceso de la toma de decisiones big data promete mejoras para la sociedad pero con lo que revelan los datos se nos podría a priori juzgar o castigar ya no es ciencia ficción hay algo siniestro o malo en el big data por su naturaleza no lo que tenemos es que pensar qué datos se están recopilando quién los está recopilando y qué puede hacer con ellos cuál es la situación actual demencial ahora mismo tú lo que haces es instalarte una aplicación en el móvil y sin mirar absolutamente nada aceptar una serie de cesiones de datos de un montón de cuestiones que pueden ir desde tu localización física hasta la temperatura de la batería del teléfono que se puede después utilizar para extrapolar la temperatura o el nivel de ruido etcétera ¿qué ocurre? que ni miramos eso porque no existe esa cultura ni si lo quisiésemos mirar seguramente lo entenderíamos porque no estaría escrito ni en inglés ni en español ni en ningún idioma conocido estaría escrito en legalés que es un idioma que tiene su dificultad y que hay que estudiar para saber y que es necesario para poder precisar los términos ¿qué hace falta? una dosis muy fuerte de transparencia una implantación de normas de transparencia que permitan que cualquier persona pueda saber qué datos se está recopilando quién para qué los usa y por supuesto acceder a ellos lo cual no tiene nada que ver con que se olviden los datos sino que simplemente se puedan recopilar o no en función de nuestros intereses ya ha llegado ya ha llegado ese momento ya están todas esas herramientas y todas las empresas tienen capacidad para gestionar volúmenes de datos ingentes que tienen mucho negocio o sea que tienen mucha importancia para el negocio tenemos casos de las compañías aéreas que son capaces de planificar y replanificar sus vuelos en función de el big data que tienen sabiendo qué es lo que se van a encontrar en el futuro etcétera pero también tienen un gran impacto en la sociedad se habla de que con los conocimientos adecuados una empresa como Google o como Facebook podría llegar a saber quién va a ganar las elecciones antes de que tuvieran lugar y podrían saberse qué es lo que va a pasar en cualquier pregunta que se haga hoy en día a la ciudadanía y que tienen mejor sentir incluso que los propios políticos y los medios de comunicación entonces los datos están dando un poder tan grande a las empresas que los poseen que en el futuro yo creo que pueden llegar a mediatizar directamente el futuro de los países o ¡Gracias!